Muy buenas tardes, pues esta información se registra desde aquí, desde el barrio Libardo Alonso. Pues el señor Gilberto Carrillo es el papá de un joven que hace aproximadamente 17 días tuvo un atentado en la avenida Circunvalar. Muy buenas tardes, pues, conociendo la situación. ¿Cómo se llamaba su hijo y cuál fue la situación de él? Él se llamaba José Luis Carrillo. Bueno, él tuvo un atentado hace aproximadamente 17 días. 17 días, sí, 17 días. Él iba para donde el otro hermano que trabaja ahí en la estación de gasolina de Alfonso, iba a buscarle una plata de 100 mil pesos para terminarse la casita en junio, para estucar y pintarla. Y cuando dos tipos, una moto, una TS blanca, le alcanzó y le dio el tiro ahí por el estómago. Él fue trasladado a la ciudad de Cúcuta. Ah, sí, al hospital acá. Y de aquí lo echaron para Cúcuta. Bueno, él cómo era, una persona trabajadora. Estaba trabajando. Él era de carrocero ahí con el hermano, con Freddy. Cuando estaba aquí, aquí en la entrada de la escuela deportiva. Era así de carrocería ahí. Bueno, esa es la información que se registra, pues, el fallecimiento de esta persona que, según su padre, fue una persona trabajadora, se dirigía hacia su trabajo cuando sufrió esta situación, que después de 17 días en la ciudad de Cúcuta, pues, le costó la vida. Gracias. 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 Gracias.